Somos peruanos y nos sentimos orgullosos de serlo, porque tenemos un país hermoso, de grandes maravillas, una cultura rica y una gran historia. Pero lo más importante, somos un país guerrero que ha sabido vencer a la adversidad, como el clima, la injusticia, la indiferencia. Pero jamás nos hemos rendido. Nos hemos levantado y hemos salido victoriosos. Ahora, nuestra gente está jugando el partido más importante de su vida. Estamos luchando contra un enemigo silencioso y peligroso. Pero a pesar de todo eso, ponemos nuestras manos firmes, nos arriesgamos, nos apoyamos el uno al otro y estamos seguros que ganaremos esta guerra. CEAL es una empresa peruana que también se pone la camiseta y se esfuerza por mantener esa energía que hace posible que todas las familias sigan luchando para ver la luz, la luz de la victoria. Por eso, en este mes patrio, tenemos que estar más unidos que nunca, con ese grito de aliento. ¡Arriba Perú! CEAL, ¡CRECEMOS CON ENERGÍA!